¡Suscríbete al canal! ¡Que te parto la madre! ¡Que te parto la madre! ¡Que te parto! ¡Que te parto la la! Ya me cansé de ti, de verdad, ya me cansé de ti Ay no, loco, tengo una escupera aquí ¡Ah, sí! No, me va a reventar ¡Te vas! ¡Vámonos! ¡Quítate! Tuve que matarlo, pero tuve que matar Está un poco intenso Mira, 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 mira La defensa, eh Re contra F con este crack, la verdad Re contra F con este crack ¡Quítate! 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 ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? ¿Qué tenía? A ver... Ah, un cuchillo, loco Tenía un cuchillo ¿Qué pasa? ¡Ajá! ¡Papá! ¡Están armados, loco! ¡No! ¡No! ¡Ese hijo de una mierda! ¡Tiene una arma! ¡Ah! ¡Vámonos! 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 Ok, le quitamos las pistolas, recuperar balas, no es importante. ¡Oma! Madre de Dios, que puntería tengo, loco. Madre de Dios. ¿Quién se vuelve? ¿Quién se van? No hay que pierde. ¡No hay CPD, continúa! ¡No hay nada, ahora! ¡Vamos a ir! ¡No, por favor! ¡No hay, no hay nada! ¡No 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 hay nada! ¡Nos ven, no hay nada! ¡Y si de descanse bien, no hay nada! ¡Ay! 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 ¡Toma! En la garichilla. ¡Toma! En la garita también, ¿eh? ¡No! ¡F! Esto no pinta para nada bien. Lo-la-men-to. ¡Uy, amigo! ¡Uff! ¡Pobre carrito! ¡Esto no cruza! No quería ni cruzar la cosa esta, ¿eh? Re-contra F de los dos. Aquí hay un sitio... ...donde hay unos rockeros. ¡Este sí tiene mala suerte, la verdad! ¡Este sí tiene mala suerte! ¡Ah! ¡Estos! ¡Estos! Re-contra F de nuestros pranks. Tenemos cuenta pendiente ustedes y yo. ¡Ah! ¡Mira! ¡Mira! ¡Anda armado! ¡Mira! 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 ¡Mira también! ¡Mira! 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 ¡Mira pobreza! ¡Mira pobreza! Dios, qué malo soy. Ahora sí. A dormir. Hes! ¡Uff! ¡Uff! Amigo... casi que me pillan, ¿eh? Toma, a dormir Otra vez la poli, Dios mío No puede ser tan mamona la poli Qué pesada la poli, loco, qué pesada Qué pesada la poli, hay otro aquí No sé qué hace Nada, loco, me están reventando, me voy a comer Me están reventando, me están reventando, me están reventando Son muy raro listos los tiros A ver, comía No me has comido, te he matado Va un nabo ya Va un nabo a la vida, la verdad Va un nabo a la vida, la verdad No, nada, loco, por dos partes Ayy Joder Ave maria No en el hospital A ver Ya, ya chicos Vamos a unos choquecitos Vamos a unos choquecitos Cuantas balas tengo 740 todavía tengo Mira, mira Mira, mira Para, para, para Hijo de tu grandisima Puu ¿Pero? Sí, 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 sí Uy, qué suerte, un semáforo en rojo Qué verde, qué tonto Rojo, rojo, rojo Está guapo, está camioneta, ¿no? ¿O no? Pero es un chulo, ¿no? Mira A ver, que se agarra la camioneta y lo pego contra el poste Dale, dale, párate Y agarra Eso, así No, 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 agárrate, agárrate, agárrate Agárrate para pasearte, vamos Sube, 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 ven, ven No ¿Qué hijo de su papá? Se muere, se muere Recontra F, loco Para, 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 hijo de puta ¿Qué es eso? Mira, mira, se están matando aquí Uy, amigo, ¿y este qué tiene? Uy, ¿qué tiene este crack, loco? ¿Esto qué es? Ah, mira, una UCI Nos vamos Qué hijo de puta, lo estoy ayudando y todavía me dispara Qué hijo de puta Quítate tú ¿Qué no me están persiguiendo? Cabeza de huevo Sí, 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 mira Me lo puedo llevar Vamos Vamos en el bus En el bus Arranca, arranca Dios mío, esto está muy lento, eh Me van a reventar Pero qué tonto este crack Mira dónde se esconde Uy, muy lento, bro Uy Uy La madre que los parió a todos estos policiantes ¿Qué te vas, perro? ¡Ja, ja, ja! ¡Se llevó a armar policía! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué mala suerte, loco! ¡Ja, ja! ¡Poder corto de mierda, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Me pareció gordito! Ahora sí se murió No me disparan, loco Mira, 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 mira Me dejé irreventadísimo No, 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 no No, 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 no Quítense, 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 quítense ¡Toma! ¡Está atravesado esta palabra! ¡Uy, amigo! ¡Buenas! ¡Vamos! 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 ¡No me distante! ¡Uy, amigo! ¡Vamos! ¡No te voy! ¡No te voy! ¡Mirenелos! ¡No he det estamos! No loco, me están reventando. Me están reventando. Me están reventando, no sé de dónde. Qué pesado, la verdad. ¿Cómo? Un policía... ¡Ah, está muerto, loco! Ah, ya comprendo. ¿Qué me disparan? ¿Qué me disparan? ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Baja, baja! Qué hijo de puta, me ha atropellado el policía. Vamos a explotar ratas, vamos a explotar. ¡Ah! ¡Corre, corre, cabrón! ¡Corre, cabrón! ¡Vámonos, vámonos! ¡Re contra F! ¡Nada, loco! ¡Mira, mira, mira lo que llegaron! ¡Me llevo el blindado, me llevo el blindado! ¡No, no! ¡Corre, corre, corre! ¡Uy! ¡Qué güey, güey! ¡Me han salvado, loco! ¡Eso! ¡Eso, eso! ¡Es blindado, huevo! ¡Ven! ¡Ven! ¡Ven, disparar todo lo que ustedes quieran! ¡No me importa! ¡Es blindado! ¡Todo lo que quieran! ¡Es blindado! ¡Todo lo que quieran! ¡No importa! ¡Disparen, disparen! ¡Es blindado! ¡Es que los blindados se funcionan, eh! ¡Uy! ¡Qué condensación tiene, loco! ¡Están reventando al pobre, pobre blindado! ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Tiene el vidrio roto? ¿Qué? O sea, que blindado ya no es blindado. Me cago en todo, tiene los vidrios rotos. Las explosiones reventaron los vidrios, no lo había pillado. Me están reventando y no lo había pillado. Re contra ese, la verdad. Re contra ese, la verdad. Aquí me mato yo mismo. Aquí ningún policía me va a matar. Me mato yo mismo. Y vienen los hijos de él. Bueno, 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 bueno. ¿Pero qué pasa? Míndense que voy con furia. A su casa. ¡Toma! ¡Que se quiten! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿No son fuertes? ¡Se van! ¿Dónde va, gordito? No puedes ni correr. Pobre gordito, no puedes ni correr, la verdad. Es una lástima. ¡Vamos a ejercitarse! Policia de caca. ¡Ahí se cayó! ¡Ahí se cayó el gordito! ¡Ahí se cayó el gordito! ¡Ahí se cayó el gordito! ¡Qué desastre de caca! ¡Qué desastre de caca! ¡Qué desastre de caca! Debo reventarlo, pero no puedo. Uy, amigo, F. F parece civil. De lástima, la verdad. Re contra F. Tengo que acabar con esto, la verdad. No va a acabar. Como reventó ese coche, loco. Qué pesado este guardito, Dios mío. Jajaja. Mira, mira, se hostilaron. Qué pesado, Dios mío, qué pesado. A volar. No, loco, mi abuela. Re contra F como cayó ese carro al poli, loco. A volar, gordito. Jajajaja. ¿Cómo disparan estos gordos de miércoles? Si. Vista, gordito. Oe, lo mataron. No, gordito. Efe, contigo también, gordito. Lo siento, gordito. ¡Estás realmente enamorado! ¿Cómo? ¿Esto es otro poli? Un carro de un civil, ¿no? Mira cómo tienen la pobre unidad blindada de los polis. Hombre, es muy buena la unidad, la verdad. Está a punto que revienta. No muero con ella, la verdad. Tengo un tiro ya. Tienen malísimo ya estos polis. Hombre, que no se cansan, en serio, no se cansan. Está que se revienta ya. Si no fueran altos, estuvieran muertos. ¿Cómo disparan estos hijos de su papá? Le digo algo, le cuentan un chiste, se van a morir todos. ¿Sabes por qué? Porque este coche patrulla está aquí. Voy a disparar. Y yo lo voy a flotar. ¿Copeta no puedo disparar con el copeta de aquí? Vamos a esto. Vamos, cerca. Uy, disparar, loco. No quiero llegar a más. No, no puedo llegar a más. No, no puedo llegar a más. No, loco, eso está reventadísimo. ¿裝o eso? No puedo llegar a más. No puedo llegar a más. No, loco cómo disparan en el copeta. Ahora sí. Vamos, vamos, que todo esto que explota. Vamos, vamos. Corre, 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 corre. Este sí, este sí. UUH LOCO LARRE CONTRARTE. ¿Cómo ha flotado eso, la verdad? ¡Toma otro! Qué fuerte, ¿no? Hombre, se está quemando y no se rinde, la verdad ¿Ese tiene vidrio? ¿Ese tiene vidrio? Aquí aguantamos, aquí aguantamos un rato Nada, no me van a pasar Mira, 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 mira Mira cómo me frenan, loco, mira cómo aceleran Por favor Qué pesado, ¿no? Dios, mira el vidrio Qué bueno con el vidrio, ¿no? No tuviera el vidrio, no tuviera muerto, la verdad Nada, loco, ¿cómo le lanzan a la unidad? ¿Cómo le lanzan a la unidad, la verdad? No puede, no puede Uy, 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 seguimos con este tiroteo ¡Toma! ¿Cómo? ¿Qué pasó? ¿Qué? ¡No! ¡Loco! No entendí eso, la verdad No lo entendí Qué mamón el del helicóptero, la verdad No hay más pesado que él Chao, chicos Chao, chicos, me tengo que ir, la verdad Me quedan muy bien y todo Son buena gente Me han ayudado muchísimo Pero ya me tengo que ir Mira cómo me tienen la pobre unidad Reventadísima a tiro Nada, loco, me tienen cargadísimo a tiro ¡Mira, mira, se la lleva! Uy, loco, qué buen piloto Buena Estoy que muero, la verdad Estoy que muero Aquí mismo En la frente de la propia comisaría Nos quedamos acá Mira, mira cómo viene Mira cómo viene, mira cómo viene Mira cómo viene, loco, mira cómo viene Dios, qué pesado el del cielo ¡Mira! Este tiene cuatro... Este está reventando el Pochón Uy, una cabeta recorregada, ¿no? Ese coche va a reventar Mira, 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 mira Ese coche va a reventar. Uff, amigo. Dios bendiga a los brindados. ¡Toma! Me lo he reventado, loco. Uy, amigo. ¡No, no, no, no! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta! ¡Qué hijo de puta!